Vamos a disculpar todo el año que hemos hecho renegados, ustedes también nos hicieron renegados. Así que cada uno va a pasar el fin ahí y nos vamos a saludar todos acá. Acá, ahí hay primero. ¡Odiós, compensa con el penacito! ¡Gracias, gracias! ¡Ah! ¡Compensa! ¡No! ¡Régalo de aceituno! ¡No dicen las cosas hechos de la aceituna! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No es bueno la placa! ¡Ahí, sí, no! ¡Muchas felicidades! ¡Puérdate bien! ¡Puérdate bien! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz año nuevo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!